Revientan a Neymar por pasarse de listo. Además, Madrid echará tres pesos pesados y Barça por dos cracks gratis. ¡Gambeteros! Hoy juega el Atlético de Madrid contra el Manchester United y seguro será un partidazo. Y claro, el resumen te lo dejamos en Game News más tarde, pero hoy nos toca hablar de un jugador del equipo colchonero, Joao Félix, quien ya querría salir del equipo y hoy se habría revelado que ya le pusieron precio. El jugador no está contento con el club, pues siente que no ha podido brillar, pues no ha tenido oportunidad. Los rumores de su salida en verano siguen y siguen sonando y ahora, según The Sun, el equipo le habría dicho a Joao que sí le abriría puerta en verano, pero solo para quien pague 120 millones de euros. Mientras pongan el dinero sobre la mesa colchonera, Joao podría decir adiós. Los equipos que quieren al jugador, nada más y nada menos que el Manchester City y el PSG. Estos equipos millonarios podrían desembolsar lo necesario por Joao, pero el problema es que el PSG tiene primero que resolver el tema de Mbappé y, claro, realizar ventas para reducir el déficit de 200 millones que han acumulado en las últimas temporadas. ¿Creen que el City aproveche y se lo lleve? Mientras tanto, otro caso que parece dar vueltas es el de Dembélé. Hace unos días te informamos que Guameyang le pidió a Osmane que se quede y que haga la dupla de oro que hicieron en el Dortmund y esto estaría haciendo que Dembélé piense renovar a la baja. El extremo francés, según informa Sport, también estaría conmovido por cómo Xavi lo ha tratado a pesar de todo. Estaría muy agradecido con el director técnico que le ha indultado y lo sigue manteniendo como un jugador más y, de hecho, como un jugador importante. Osmane, según informa La Fuente, estaría reconsiderando firmar renovación por estos dos factores. Pero en Barcelona siguen escépticos, pues les habrán razones para dudar del futbolista, ya que ya les aplicó una jugarreta a este mercado de invierno. Así que este cambio de forma de pensar lo toman con pincitas y, claro, si logran llegar a un acuerdo, lo harían sin pensarlo. Pues Osmane es un gran jugador, pero mientras esto pasa ya están buscando opciones para reemplazarlo. La Juventus de Turín, por su parte, quiere armar un tridente de ensueño. Y es que con la actuación de Dusan Brajovic en Champions, los ánimos están que arden. Y ahora el conjunto italiano busca completar el ataque con un tridente lleno de gol y agresividad. Con las posibles salidas de Dybala y la duda de Morata y el regreso de Moise Quien a Leverton, los italianos buscarían renovar la delantera por completo. Y el candidato principal es el Leverton, Sousa Suárez, que está dando de qué hablar en Portugal. El Cebolinha es un jugador que llegaría con los bianconeros, pero no llegaría solo. Pues Mauro Icardi sería también parte de este movimiento que creería un tremendo tridente con experiencia y juventud. En Madrid hay tres jugadores que están sentenciados. El movimiento Mbappé ahora está de nuevo caliente, pues el PSG tiene oferta, el Madrid tendría también oferta y claro, ambos equipos están en la guerra más grande del fútbol de los últimos años. Y si bien Florentino está concentrado en eso, también tiene ya la lista de los tres que se van para generar un ahorro de 60 billones de euros en el Real Madrid. Bale, Isco y Marcelo dirían adiós al equipo merengue a la de ya. Están en sus últimos meses como merengues e incluso se rumora que Marcelo y Bale anunciarían su retiro del fútbol, mientras que a Isco se le ven el AC Milan, llegue Mbappé o no, estos jugadores se van porque se van. Mientras tanto, el Madrid tiene en la mira otros refuerzos como lo es el jugador del Ajax de 19 años, Ryan Griebenberg, el centrocampista del Ajax. Ha sido comparado con la mejor versión de Pugba. Y claro, esto emociona a Florentino. Y según asegura el diario Marca, así como Mbappé, Griebenberg es absoluta prioridad. Y claro, su rival para ficharlo era el Barcelona, a quien pueden superar en cuestión monetaria por su realidad actual. Pero llegó otro interesado que les dio una tremenda apuñalada. El medio esportu no asegura que el Bayern Múnich llegó con ofertón, pues lo quieren como recambio de Tolisso y los bávaros no tienen miedo en soltar los 30 o 40 millones de euros que quiere el jugador. El equipo de Múnich ya habría comenzado pláticas con el entorno del jugador, mientras que el Madrid tiene de ventaja que el ídolo de Grieben Múnich es Zidane. Así que se irían por el nombre para poder llevarse al jugador del Ajax. ¿En qué equipo quedaría mejor este jugador? En otras noticias, esta semana se dio a conocer que Neymar Jr. prefería la MLS cuando termine su contrato con el PSG por los cuatro meses de vacaciones que tienen en esa liga. Pero ahora, Don Garber, comisionado de dicha liga, le contestó y esta es la respuesta. Lo reventó. El tremendo golpe a Neymar comenzó con un no gracias, no te queremos aquí y con estas palabras le dio con todo al jugador del PSG. No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan Ibrahimovic dejó a la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia y francamente lo de Neymar es un insulto. El comisionado continuó declarando que quieren jugadores jóvenes que lleguen a sumar y que si quieren llegar por vacaciones sin respetar a la liga y a su afición no son bienvenidos. ¿Qué opinan de estas palabras? Mientras tanto, el Barcelona se está preparando para irse por dos jugadores gratis. A la puerta ya le encantó pechar de este modo y le está saliendo de lujo. Y así quiere reforzar la defensa. El equipo quiere realizar una gran inversión por un goleador el siguiente verano, pero en la defensa quiere gratis. Azpilicueta y Christensen del Chelsea. La oferta estaría sobre la mesa y los buscarían gratis en verano. Siendo Azpilicueta el más interesado en llegar a la saga culé.